Manuel Mateos, Lolo de Juan, Felipe Urquijo y Felipe Morenés. Nueve capítulos de una aventura sin límites. Una historia llena de amistad, retos y emociones. El relato de cuatro amigos en Argentina durante un viaje que contamos desde Dolores hasta la Patagonia. Cazadores sin fronteras, primera temporada. Muy pronto disponible en Iberalia Go.